vamos a ver un poquito más de este juego que ha metido en octubre del 2020 en la playstation plus es el vampire para playstation 4 y nada vemos aquí que protagonistas acaba de meter un disparo en el pecho y nada no lo ha pasado absolutamente nada es una locura he perdido el contacto con la realidad locura un lunático como la luna que convierte la luz cegadora del sol en un menos reflejo vale pues aquí nos va a ir explicando un poquito lo que tenemos que ir haciendo no habilidades activas ninguna clave acabamos de empezar tácticas terminantes mordeduras ciencia cuerpo sangre vale estas son las habilidades de vampiro para empezar selecciona habilidad dispone de autofagia la habilidad autofagia vale la hemos desbloqueado tener suficiente experiencia para desbloquear una habilidad agresiva agresiva vamos a ir una por una desgarrón desbloqueado al ser depredadores por naturaleza los vampiros gozan de atributos muy característicos como un garras en lugar de uñas estas armas naturales son capaces de atravesar el tejido con facilidad y resultan de lo más útiles para cortar las arterias de cualquier presa si usa tus garras comenzarás a tener una visión distinta de los humanos carne blanda y tierna a continuación selecciona descansar para guardar los cambios donde está descansar nh no ya yo la hora de confirmar digo yo que se hará guardado一个 no Capítulo 1, cuarentena Actualización de la misión Vale Tengo que encontrarlo para comprender En qué me he convertido Vale, ahora sí tenemos que ir aquí Ve Al arribar a Norte Identifica y enfréntate a tu creador Madre Esto se está poniendo cada vez más interesante Ah, no es un vídeo No me creía que era un vídeo Vale Se ha puesto aquí Amigo mío ¿Dónde está? ¡No me crees! 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 ¡Estoy aquí! ¡Todo me da vueltas! Todo cerrado, todo otra vez, tío. Una llave o algo. A lo mejor para abrir las puertas. Puedes usar armas de mano izquierda pulsando triángulos. Usa ataques, tiene efecto especial y consumen energía. Aturdimiento. Vale, pulsa triángulo para usar la estaca de afligir aturdimiento. Puede morder a los enemigos aturdidos. Puedes usar la fuerza. Es una fuerza, una fuerza que nunca sabía que tenía. No, 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 no. Esa es la fuerza, ¿verdad? No, no, no. Esa es la fuerza. Esa es la fuerza. Puedes usar todo tipo mi ser es una fuerza. Me siento como un niño aprendiendo los límites de mi cuerpo. Mi fuerza, mis reflexos, no soy más humano. Todo esto lo puedo romper, joder, todo esto también lo puedo romper. Pasada, ¿no? No, ¿por qué no puedo ir? Tienes lisyas... ...telemite. No, no, no. Siguiente tiempo en el disadvantage, en tu Puedo ver los carteles también. Únete a las filas. Tu país y tu rey te necesitan. Siga filas. Por lo que nos ha ocurrido. Vamos a hacer el primer... ¡Joder! Ahora puedo controlar. Una rata. Ahora dispones de sangre. R1 para desencadenar una habilidad vampírica. R1. ¡Joder! ¡Joder! Tengo este... ...hasta por sangre. ¡Joder! ¿Qué dirá Londres? ¡Joder! Pasta... Por aquí no puedo, ¿no? 10... 11... ¡Joder! 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 ¡Joder tons! ¡Joder! ¡Joder! Está todo cerrado. No por aquí han ido. Vale, 10... quedaban 10 metros para llegar. No por aquí. Está cerrado. Tengo tantas preguntas no responde. Oh, chua, vale. Mua de... Otro cuerpo. Lóndon está en un mausoleum. ¿Vale? 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 El hombre ha sido despejado de todo el sangre. Pero todavía puedo sentir el sabor de él. Yo sigo el camino del sabor. Quizás me llevará a mi asalante. L3. Activa o desactiva tus sentidos de vampiro. De vampiro. Ay, ay. Vuelvo. Vuelvo. El olor es tan fuerte. ¿Dónde ha ido? Sigue el rastro del asesino. Hay un nuevo escondite. Disponible en este distrito. Comprueba el mapa. Esto está guapísimo, macho. ¿Se puede entrar? Sí, se puede entrar. Escondite. Has encontrado un nuevo escondite. Aquí puedes usar experiencia cuando descansas o fabricar objetos en la mesa de trabajo. Voy a poner todo. No, no la puedo desbloquear todavía. Vamos a hacer alguna de las que no tenga nada desbloqueado. Por ejemplo, tácticas. Ah, vale. No, porque aparte va por experiencia. Va por dinero y va por experiencia. Y cuando desbloqueaba el laberico... Ya en prin building. Tomás, la misma de la misma yo No puedo Lleva el Rakari-2 a 4 Bueno chicos, lo vamos a dejar por aquí Ya hemos confirmado, ha descansado Y la siguiente prueba es el muelle Así que, bueno, a ver si lo puedo Vale, a ver si estamos en el escondite Vale chicos, lo dejamos por aquí Y lo que siempre os digo Si os gusta y queréis que siga subiendo más Pues ponedlo en los comentarios Y dadle un fuerte like Nos vemos, un saludo, hasta luego